Y unas horas después de que se llevara a cabo el evento del Frente Amplio en el Ángel de la Independencia, desde Benito Juárez en Quintana Roo, el presidente López Obrador arremetió contra la oposición al asegurar que no regresarán al poder. Así reaccionó el presidente López Obrador. Sí, ahora sí no la mencionó por su nombre y apellido, pero estaba presente en las palabras del presidente López Obrador allá en Cancún. Vamos a verlo. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar. El pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche. Toma tu champotón. Ya no. Ni disfrazándose y queriendo engañar. No. Esto ya es otra realidad.